Oh 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 Ahora es el momento de bramar porque ya estamos reventadas. O sea que si queréis más, tendréis que gritar más. Veneno para las alas. Necesitamos un DATAR. Es difícil definir. Sube un poco el bajo. Es difícil definir esto. Esto es viejo hasta el punk de los góticos poderosos. De los románticos que ya dejaste serlo para convertirse en... Necrománticos no somos... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, alguien va a dar esta racha. Quien le ocupa al de los... 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 Al de los de los... Y por ahí... Y por ahí... Y por ahí... Y por ahí... A la muerte la cumpliremos nuestros amores, en la vida nos trabajamos en la morgue, probamos cuerpos, ejaculamos sangre, por siempre enfermos, somos románticos, somos necrománticos. Vencemos obvias, hagamos miedo, que se cerramos viejos secretos, de aquí se acuerda, nos da de vuelta, amor es un desastre, un jeje de madera, somos románticos. ¡Se acuerda la muerte! La suspiré Con la adulta amor Necroplacer El grito primario Sigue entre los labios Borgazo y fuerte Necroplacer No somos romances No somos necromantillos ¡Necromantillos! ¡Vamos, party! ¡Vamos! ¿De Cibaracal? ¿De Cibaracal? ¿Cómo va el Cibaracal? ¡Gracias! ¡No esperandos! ¡Riven para chattos! ¡No esperandos! ¡Riven para chattos! ¡No esperandos! ¡Riven para chattos! ¡Riven para chattos! No me pone niña, voy la granja, que del barato está derramado de magua De magua o del diabo en el cielo, para que no vayan a gastar Creemos que la gente tiene una pata mirada ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien que viene a visitarme y llama a la puerta de mi habitación. Al visitante que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación. Solo no es un nada. Digo el cuerpo. Nunca más. Ha sido un terrorífico placer. Cardiceros, los vemos por ahí. Los misterios y vales. No se me se han equivocado. Un error no ha eliminado. Un ser dibujado, abimido. Unidos para toda la vida Unidos en un solo cuerpo Unidos para toda la vida Para vivir Unidos Vamos a morir Unidos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Honeleta! 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 ¡Empieza! ¡Juquiera! ¡Cualquiera! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Muyo! ¡Mato! ¡Gueño! ¡Para siempre! ¡En el viejo! ¡Majamero! ¡Me oye! ¡Un ruido! ¡Un diálogo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí nacen! ¡Por la cesta! ¡Hay un fuerte! ¡Por la cesta! ¡Un día! ¡Cualquiera! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Un día! ¡Cualquiera! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!